Buenas noches Luego Donald Trump confirma que si hay encuentros con altos funcionarios del más alto nivel del régimen de Nicolás Maduro Y el propio Maduro, cosa que nos pareció insólita, nadie creía posible que eso ocurriera Aparece en BTV confirmando que se reúne con My President, porque así le dice a Donald Trump ahora Y quiero saber su explicación de lo que está ocurriendo allí, cuál es su interpretación Bueno Carla, gracias. Un abrazo, un saludo a toda la audiencia de este importante medio que se ve tanto en nuestro país Mira, Diosdado Cabello sabe que la llegada del pollo que ya está autorizada por el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos Y que debe producirse en horas, en días, llenando los requisitos que eso significa Por cierto, yo acabo de buscar en la frontera con Venezuela una documentación que acabo de suministrar también Que tiene que ver con el pollo. La llegada del pollo a Estados Unidos Significa para Diosdado dos cosas O permite que lo declaren narcotraficante, criminal, lavado de dinero y además relaciones con el terrorismo O definitivamente se entiende y habla Diosdado está en un momento en que corre o se encarama Y también a Maduro lo debe tener muy preocupado la llegada del pollo a Estados Unidos El pollo ha dicho que es inocente, que él anda huyendo, incluso en una oportunidad dijo que apoyaba el actual gobierno Bueno, como buscando salvarse, pero el pollo está sancionado por dos tribunales en Estados Unidos La Fiscalía del Sur de la Florida que determinó que introdujo más de 5.500 kilos de cocaína a ese país O el gran jurado de Nueva York En ambos tribunales, en ambas administraciones de justicia, Diosdado Cabello también está allí Y el jefe del pollo Carvajal es Diosdado Cabello Diosdado sabe que al llegar al pollo a Estados Unidos tiene que entregar las rutas del narcotráfico Las que van por Centroamérica, que por cierto en Costa Rica han caído algunos capos en las últimas horas En Venezuela se han descubierto en los últimos 10 días dos grandes cargamentos de drogas Uno por la frontera con Colombia y otro un barco encurazado, casi hundido O sea, los tiene cercados Y por supuesto, Maduro y todos ellos, Tarek, deben estar muy preocupados Aunque ya Tarek fue declarado narcotraficante y va a ser declarado terrorista también Entonces, eso significa que ellos tienen que apurarse a negociar Porque si no, luego de que eso ocurra como lo que ocurrió con Tarek Para ellos la situación es mucho más difícil Hoy Estados Unidos está ofreciendo 10 millones de dólares Oígase bien, 10 millones de dólares al que diga el paradero de Tarek Bueno, Tarek duerme a veces, te lo digo tal vez como primicia En la base aérea de Palo Negro en Maracay Donde construyó una quinta y sacaron allá algunos generales que estaban Tarek duerme a veces en Fuertetuna Y si no, en unas casas que compraron en el Country Club Sus socios, Samar López, que están pegadas Esas grandes quintas que aparecieron Donde en Venezuela hoy nadie la gente tiene con que comprar nada Y que han estado haciendo grandes casas Una es de Samar López, donde a veces frecuente y se queda Tarek La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos Ahí está ofreciendo 10 millones para que el que informe Ahí les estoy dando una información Ellos saben que llevarse a un narcotraficante Del pelaje que sea En China se metieron y se llevaron dos en una oportunidad ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que cualquier cosa puede ocurrir Y que ellos saben que hoy Hoy, más allá de las invasiones Los gobiernos también saben cómo hacer extracciones Porque un narcotraficante puede ser presidente de un país Puede ser ministro de lo que sea Pero es un narcotraficante Y a ellos el mundo se les está poniendo muy pequeño Fíjate lo que ha pasado con Turquía Bueno, el banco de Turquía Donde Tarek traficaba y llevaba oro Y además ellos Y el hijo directamente de Nicolás Maduro Este que llama Nicolásito Ellos saben que ese banco también Bueno, yo lo compraría seguramente Pensando que era un oro De procedencia legal Porque bueno, ellos utilizan Todos los mecanismos institucionales del Estado Ese fiscal que tenemos allá Que es un gran payaso Hablador de tonterías Y que defensor de los derechos humanos Y es un gran alcahuete De todas las trampocerías Que estos señores hacen Ahora diputados No, pero para terminar esto Y el Tribunal Supremo Entonces ese oro Ya ese banco no les está comprando Pero bueno, los chinos Los chinos también acaban de decidir Que Petrochina no va a comprarle No va a hacer negocios con Venezuela Porque Petrochina se cruza Con muchísimas empresas en el mundo Que tienen relaciones también Con los gobiernos de Estados Unidos Y ya ellos no pueden negociar O sea, están acorralados Digan lo que digan Así mismo, aquí lo hemos informado A través de BTV Miami Todo eso que menciona Le pregunto sobre lo que puede estar pasando Dentro de Miraflores Con el tema de las deslealtades y traiciones Justo sumando esa oferta Por entregar pistas sobre Tarek el Aysami Eso me imagino Que envalentona a algunos A querer llevarse ese dinero Y como ellos tienen intereses Y no fidelidades Entonces esto podría ser Un incentivo Una oferta interesante Para muchos de ellos Pero también está el hecho De que si ven La propia base del régimen A Nicolás Maduro Y Diosdado Cabello Contradecirse Y entrar en esta fricción Que no se sabe Si confían entre ellos o no Los demás pueden sentir Bueno, si esto pasa A ese nivel Yo no tengo por qué sentir Ningún tipo de presión Para ser fiel al régimen ¿Cómo ve que se precipiten Las cosas después de estos hechos? No, al contrario Se precipitan Porque Todo el que está ahí Debajo de ellos Bueno, empieza a actuar La semana pasada Un periodista venezolano José Rafael Ramírez De Aragua Denunció Cómo el jefe De la PTJ Protegió A dos narcotraficantes Capturados Por Algunos Miembros Del poder judicial Y luego Se descubrió Hasta en la rueda de prensa Que el propio jefe Del poder judicial Decía Que no eran Delincuentes Y bueno Y hubo ahí toda una tragedia Donde tuvieron que ya Buscar los reales A Colombia Y llevarlo Y lo que te quiero decir Con esto Es que esos funcionarios Abajo Aguas abajo Ya ellos dicen Bueno Si no hay administración De justicia Si el fiscal No hace nada Lo que hacen es perseguir A los que tenemos Una actitud de lucha Frontal Desde hace años Contra la corrupción Y narcotráfico Entonces bueno Hay una perversión Generalizada Pero también ocurre Que estos funcionarios Cuando dicen Bueno Si se están llevando A Tarek Lo están declarando Está declarado Narcotraficante Y va a ser declarado Terrorista Y Diosdado Cabello Y los hijos Y el hijo De Nicolás Maduro Y ese entorno Que por cierto Aparecen todos Hasta Siria Retratados En Aruba Busquen ese Ese video Para que vean El día que el pollo Lo agarraron en Aruba Bueno Esos señores Pero no me terminó De decir Que las bases piensan Si se llevan a Tarek ¿Qué pasa? Bueno Si se llevan a Tarek Las bases van a pensar Bueno Van a empezar ahí Como dicen En nuestro país Echardeo A decir Quien es y quien no es Porque allí viene El sárvese quien pueda ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí diputado? Que regreso con usted Para las conclusiones Ismael García Desde el exilio Diputado de la Asamblea Nacional Buenas noches